Hemos generado un producto de seguimiento de temperatura de superficie a través de la implementación de satélites GOES-16. Este producto de temperatura de superficie nos permite hacer un monitoreo de la dinámica de la temperatura a lo largo del día con la resolución horaria para poder identificar temperaturas mínimas, temperaturas máximas que estén relacionadas con diferentes tipos de producción y no sea cultivos extensivos o cultivos extensivos. A través de la identificación de la temperatura de superficie podemos identificar heladas. Este producto de heladas se deriva del producto de temperatura de superficie en el cual identificamos diferentes niveles de severidad en función de umbrales para poder mapearlos en tiempo real y dejarlos disponibles en una página web que se va a actualizar de forma automática, por lo cual el productor y cualquier usuario puede tener la posibilidad de acceder a esa información tanto en formas de mapas como información de imágenes georeferenciadas en forma de TIFF que sirven para poder realizar cualquier estudio posterior para poder extraer información puntual de una determinada localidad. Este producto de diferentes aplicaciones le sirve para poder, por un lado, monitorear las heladas pero también puede servir para generar modelos fenológicos para la preyección de plagas y también diferentes cultivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!